Pudo Francisco Soto, un subteniente del ejército mexicano en el 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, estar vinculado con el cártel de los Zetas. Todo aquel que lo conoce respondería que no, menos la justicia mexicana que lo condenó a 26 años de prisión. Esta historia, traída a la mesa por el periodista Pablo Ferry, empieza el 13 de marzo de 2011. Sonó el teléfono. Le llamó el coronel para que fuera al batallón, cuenta a Ferry la esposa del teniente Soto. Aunque este se encontraba de descanso, el coronel, comandante del 69 Batallón de Infantería, no le dejó demasiadas opciones. Soto se uniformó, agarró su auto y se dirigió al batallón. Él, su esposa Tange y la hija de ambos vivían en un inmueble cercano a la instalación militar, así que no tardó en llegar. Acostumbrada a los domingos perdidos, a Tange no le extrañó la situación. Pasaron las horas y fue un par de veces al batallón. Alrededor de las 17 horas, Soto la llamó por teléfono, le dijo, ve a Soriana y compra pelotas de tenis un cepillo y champú. Yo fui, recuerda. El trabajo de Soto incluía cuidar y adiestrar a los perros del batallón. La urgencia del coronel aquel domingo 13 de marzo respondía, según detalla Ferry, a un perro lastimado. Le dijo que un binomio canino estaba lastimado, así que se vistió, Soto, y se fue, declara Tange. Cuando llegó, le esperaba un subordinado del coronel. Soto recuerda que lo primero que hizo fue preguntar por él. En ese momento, el teniente recibió los primeros golpes. Soto dice que lo bajaron a empujones de la comandancia y lo esposaron, le pusieron una camiseta en la cara y lo subieron a un auto. Éramos como tres, nos tiraron a unos colchones y nos dejaron en paz, señala Soto. Dice Ferry que aunque Soto se resiste a dar los detalles de su experiencia, sus declaraciones ante las autoridades permiten acercarse a su dolor. Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me hizo la pregunta, que quién era Tauro, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo, documenta el periodista sobre el testimonio de Soto. Las acusaciones y los supuestos vínculos de Soto con los Zetas nacen de las declaraciones de dos presuntos miembros del grupo criminal, El Gery, y Guacho. De acuerdo con este último, en Saltillo tenían todo controlado. La versión del sicario apunta que los Zetas pagaban entre 10 mil y 50 mil pesos a los militares, y él era el encargado de la nómina. La versión del Gery es aún más contundente. En su declaración, el criminal inculpa a Soto argumentando que Soto era uno de los enlaces con los Zetas. Luego, ante un juez militar, El Gery negó la acusación y dijo que los agentes de la CEDO le obligaron a incriminar al teniente. El 1 de mayo de 2017, seis años de la detención de Soto, este y ocho de sus compañeros militares fueron condenados a 26 años de prisión por colaborar con el cartel de los Zetas. Más información en el blog del narco.com